El Ayuntamiento de Lorca se querellará contra los asaltantes del Pleno. Además, no descartan que fuera un asalto preparado u organizado. Desde el consistorio también quieren que paguen los autores intelectuales. Ya hay siete detenidos por el asalto al Pleno. Uno de ellos se entregó anoche. Los otros seis han declarado esta tarde en la Comisaría de la Policía Nacional. Todos ellos han quedado en libertad con cargos. Los talleres mecánicos llevan meses en busca de mano de obra cualificada. Las reparaciones han cambiado y la electrónica es ahora la base de los nuevos motores. En los últimos meses el trabajo ha crecido en un 20%. Esta mañana la Virgen de la Salud ha regresado a su ermita en La Hoya. A las 9 de la mañana en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, el párroco ha oficiado una misa en la que se ha procedido a la bendición de las mujeres embarazadas. El Ayuntamiento de Lorca se querellará contra los asaltantes del Pleno. Muy buenas noches. Ruiz Guillén, concejal de Seguridad Ciudadana, no descarta que fuera un asalto preparado u organizado. Desde el consistorio quieren que paguen los asaltantes, pero también que se haga justicia con los autores intelectuales. Aseguran que son también culpables por desinformar y alentar a los ganaderos. Además, el consistorio elorquino tiene previsto seguir negociando con el sector ganadero y en breve se convocará la mesa de la ganadería para escucharlos dialogar y llegar a algún acuerdo. Sentaremos a la mesa de la ganadería, al sector, y nos sentaremos con ellos para aclarar cualquier duda y oír sus reivindicaciones, que lo hemos hecho, pero lo volveremos a hacer antes de que se celebre el próximo pleno. A través de la querella criminal, y eso precisamente es lo que vamos a hacer en defensa de la libertad y en defensa de la democracia como corresponde a un ayuntamiento. No solamente queremos que se esclarezcan quiénes son los responsables materiales de los hechos, sino que también queremos que se esclarezcan quiénes fueron los instigadores de estos hechos, los autores intelectuales. Se está investigando sobre la causa, el Ayuntamiento de Lorca está colaborando absolutamente en todo en este aspecto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, actuaremos y nos personaremos en esa causa como parte actora en este aspecto para hacer que finalmente estos autores materiales y, sobre todo, y más importante, intelectuales puedan, digamos, ser juzgados como corresponde. Ojo, porque ya hay siete detenidos por ese asalto al pleno. Anoche se entregó el primer asaltante. Sin embargo, hace escasas horas, otras seis personas han sido citadas para declarar en la Comisaría de la Policía Nacional de Lorca. Todos ellos han quedado en libertad con cargos imputados por atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Sabemos que uno de los asaltantes que ha declarado esta tarde es Pedro Giner, lo están viendo en pantalla, gerente de la que sería el Roano. Él mismo ha reconocido públicamente que le da vergüenza ajena lo que ha ocurrido y que está intentando hablar con el alcalde. También ha pedido disculpas y asegura que entraron de manera violenta en el pleno porque fueron totalmente desinformados. Por otro lado, el concejal de Seguridad Ciudadana asegura que la Policía Nacional sigue trabajando. Y desde Vox, Lorca piden al ayuntamiento que no se querellen contra los asaltantes. Dicen que no quieren que tomen acciones legales porque actuaron por desesperación. José Martínez, concejal de Vox, asegura literalmente que lo que ocurrió es el resultado de asfixiar a un sector tan castigado. Pero, hablan de que día sí y día también se enfrentan a normativas cada vez más estrictas y unos precios insostenibles de las materias primas. Martínez también dice que no estamos ante un acto de terrorismo contra la democracia ni ante peligrosos criminales, sino ante personas al límite. Se está hablando mucho últimamente acerca de si los ganaderos estaban informados o desinformados sobre esa moción que pretendía aprobarse el lunes. Lo cierto es que esa moción, al final, en un breve párrafo, dice lo siguiente. Se ha incluido un nuevo apartado donde se recogen las medidas del documento ambiental estratégico y el informe ambiental estratégico. Si nos remitimos a las últimas páginas de la moción, vemos que otro pequeño párrafo dice lo siguiente. Medidas derivadas del informe ambiental estratégico. Son todas las medidas publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 26 de noviembre de 2021. Estas medidas publicadas en noviembre del pasado año eran desconocidas por los ganaderos y suponen una serie de condicionantes legales imposibles de cumplir. Por lo que podemos estar hablando de que asistimos al fin de otro sector productivo en el municipio. Cambiamos de asunto. 12 personas han fallecido por COVID en la región en las últimas 24 horas, una de ellas con 37 años. Las víctimas son 8 hombres y 4 mujeres de 37. A 97 años, 7 de los fallecidos no estaban vacunados. Los ingresos siguen bajando. Hoy se han notificado 2.444 de los cuales 158 corresponden a Lorca, 51 a Águilas, 42 a Mazarrón, 37 a Totana y 35 a Alhama de Murcia. Por su parte, los ingresos también han experimentado un leve descenso. Hay 615 pacientes en hospitales de la región 35 menos que el lunes. Por otro lado, en la unidad de cuidados intensivos hay 82 pacientes, 12 más. Por cierto, actualmente hay 26.071 personas con COVID en la comunidad. Y el hospital Rafael Méndez de Lorca experimenta un cambio poco significativo. Tan solo un paciente menos que en la jornada anterior. En estos momentos hay 35 personas ingresadas. 31 están en planta y 4 en la unidad de cuidados intensivos. Mientras tanto, la incidencia del virus sigue en valores altos en todos los municipios de la comarca. Las tasas a 14 días oscilan entre los 3.250 y los 4.340 casos aproximadamente por cada 100.000 habitantes. Totana es la localidad con peor situación. La mejor noticia es que el brote de la residencia de mayores Cáser de Lorca sigue remitiendo. Hay 20 afectados menos que este martes. En total, 6 trabajadores y 24 usuarios. Uno de ellos está hospitalizado. Sobre el otro brote, el de la residencia Domingos Astre, no hay datos desde hace dos semanas. Desde el Partido Popular de Lorca reclaman celeridad al actual gobierno local para ceder los terrenos que permitan la ampliación y mejora del centro de salud de San Diego. Aseguran que cuanto antes se completen los trámites, antes comenzarán las obras. Desde la formación política creen que esta ampliación supondría un alivio en la presión asistencial. Maite Martínez, concejala del Partido Popular, ha querido recordar que el presupuesto regional para este año ya incluye las partidas económicas para la redacción, tanto de la ampliación de San Diego como la construcción del centro de salud de San Cristóbal. Sin embargo, insisten en que primero es necesario que el ayuntamiento ceda los terrenos. Este centro de salud de San Diego es por todos conocidos, que tiene un elevado número de cartillas. Y para ello entonces hay un consenso social de una necesidad de que se amplíe cuanto antes y se mejoren estas instalaciones. Por eso queremos que el alcalde del PSOE, de Lorca, ceda cuanto antes a la Consejería de Salud, los terrenos y la parcela pertinente en este sentido. Los talleres mecánicos llevan meses en busca de mano de obra cualificada. Las reparaciones han cambiado y la electrónica es ahora la base de los nuevos motores. Además, en los últimos meses el volumen de trabajo ha crecido en un 20%. Lleva un año buscando sin éxito un mecánico para su taller de coches. Necesita un perfil cualificado. Ya no es la típica mecánica que había antiguamente, que llegaba y cogía un crío para que empezara a aprender. El sector ha avanzado muy rápido y los procesos de reparación han cambiado. Antes era cambiar piezas y ahora es mucha electrónica y el mecánico tiene que estar preparado. Hay que tener muchísima más información, más documentación. Una mano de obra que sale en muchos casos de este instituto, donde más de un centenar de alumnos cursan grados de electromecánica y automoción. Nosotros aquí, tres de los que tenemos, han salido de ahí. Con los talleres que somos no somos capaces de encontrar a uno de los críos que podamos tenerlo y poder formarlo nosotros ya en la vida real. Pero no es suficiente. El parque automovilístico es cada vez más antiguo. Preferimos reparar nuestro vehículo antes que comprar uno nuevo. Voy y lo arreglo. Tengo un mecánico que me cubra un poquito menos y para adelante. Por la inestabilidad económica, por el encarecimiento que ha tenido. Los que no tenemos mucho poder adquisitivo, pues nos tenemos que conformar con el viejo, arreglando el viejo. Y en los talleres, lo notan, tienen más trabajo que hace unos meses. Sí, 10, 15% posiblemente ha incrementado. Debido al problema que ha habido de coches nuevos, pues el parque, conforme se va poniendo viejo, pues también hace que el taller tenga más trabajo. Este año se ofertan 1.100 plazas y 92 cursos en la Universidad Popular de Lorca y la Escuela de Artes Plásticas. El plazo para matricularse ya está abierto y atención porque este año, debido a la situación sanitaria, se incorporan talleres online. Hay cursos para todos los gustos de idiomas, como el inglés, francés o japonés, cursos de Photoshop, de informática, de guitarra, de bordado o de trovos. También hay clases de yoga terapéutico, pilates, sevillanas, zumba, navegación en la mar o viticultura. No se olvidan de los más pequeños, que podrán disfrutar de cursos de guitarra española, juegos tradicionales o arte en la cocina. Respecto a la oferta de la Escuela de Artes Plásticas, se compone de 11 cursos, entre los que destacan pintura, dibujo y escultura, cómic y, como novedad este año, un curso de cerámica. Y en el área de Artes Escénicas, la oferta se compone de cursos de interpretación teatral para adultos, para adolescentes y también para niños, otro de voz y dicción y un curso de improvisación teatral. El coste es muy asequible, pero aún así hay descuentos. Escuchen. Y se puede realizar, como siempre, o bien de forma presencial, acudiendo a la sede de la Universidad Popular en la calle Paso Blanco o bien de forma online en la página web del Ayuntamiento de Lorca. Como siempre, los cursos tienen un precio muy asequible. Algunos cuentan con descuentos. Todos los descuentos se informarán presencialmente allí. De todas maneras, está la información tanto en la página web del Ayuntamiento como en los distintos folletos que se han editado desde la Universidad Popular. Y mañana da comienzo la programación de Cine Club Paradiso. Entre las películas podremos disfrutar de Siempre Contigo, La Mujer Espía, La Hija, Libertad o Titán. Nueve films componen esta programación de invierno que se emitirá en el Teatro Guerra. Los asistentes tienen que tener en cuenta que la mascarilla es obligatoria. También utilizar gel hidroalcohólico y mantener la distancia social. Muy atentos porque también podremos disfrutar de la última película de Peter Bogdanovich de La Ruleta, de la fortuna y la fantasía o del film Sueños de un escritor en Nueva York. Ahora, después de estos dos años prácticamente de parón de todo, creemos que la Filmoteca Paradiso todavía tiene más sentido, porque todavía hay gente que quiere y prefiere ver las cosas en su casa. Bueno, pues ahora vamos a, de alguna manera, actualizar la Filmoteca que llevaba unos años, por diversas circunstancias, sin actualizarse. Estos 12 años, pues hemos donado más de 250 películas. La última aportación que vamos a hacer van a ser estas 50, que corresponden, como ha dicho Jesús, a la programación de los últimos cuatro años. Y según nos comentan desde la biblioteca, pues aunque lo que es retirar, alquilar o coger el préstamo de películas ha bajado mucho por el tema de las plataformas, las películas que nosotros donamos siguen siendo las que más se prestan. Queremos, sobre todo, animar a todos los aficionados al cine a que acudan y que vean esta selección, esta magnífica selección que siempre hace el Cine Club Paradiso para sus ciclos. La Virgen de la Salud ha regresado a su ermita en La Hoya. A las 9 de la mañana, en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, el párroco ha oficiado una misa en la que se ha procedido a la bendición de las mujeres embarazadas. Después, acompañados por la cuadrilla de La Hoya, han trasladado la imagen hacia el monte. No han faltado los bailes con parrandas, jotas y malagueñas para animar el camino. Bien, cuando la imagen de la patrona ha llegado al santuario, se ha celebrado la misa. Una romería atípica porque se han suspendido los tradicionales cantos de Pascua en el interior de la ermita, los bailes de pujas en la puerta del santuario y la subasta de Monumental Tortada. Y es que, por segundo año consecutivo, no podremos vivirla como estamos acostumbrados. Para mañana jueves en la región se esperan intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios, vientos, variables flojos. En la Ciudad del Sol lo están viendo. Tendremos un día con sol y nubes, pero las temperaturas serán bastante agradables. Las máximas alcanzarán los 22 grados y las mínimas los 6. Mañana jueves 3 de febrero en Lorca, las 6 y media, podrán disfrutar de la película Siempre Contigo. Será en el Teatro Guerra. Este film da el pistoletazo de salida a la programación organizada por Cine Club Paradiso. También mañana en el mismo lugar en el Teatro Guerra, pero a las 9 y media de la noche emitirán La Mujer del Espía, no se la pueden perder. Y si prefieren aprovechar estos días soleados, pueden pasar y pasear por las playas de Águilas. Les recomendamos la Playa Amarilla. Pues lo dejamos aquí por hoy. Se quedan ahora con José Ángel Ayala y los deportes. Después un especial informativo donde entrevistamos al alcalde de Lorca, Diego José Mateos, que va a hablar de toda la actualidad que acaece en la Ciudad del Sol. Mañana más. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!